Música Ahora si mis queridisimos soldados de la manquesa Vamos a comenzar, no tengo volumen, perfecto Ahora si todo esta perverso, todo esta bien, todo se ve Ya saben, voy a empezar a publicar porque aquí empezamos Pero voy a empezar con la introducción Hey, que tal, muy buenas a... Hey, que tal, muy buenas a... Yo soy Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 1 1, 1, 1, 1 Entonces vamos a avanzar porque nos quedamos aquí en el episodio anterior de Assassin's Creed Entonces en lo que publicó Entonces vamos a publicar amigos Fuyochis Queridimos soldados de la manquesa Ver, beber cerveza Mira, Desmon es muy complicado La mitad de lo que cuentan de los Templarios procede de idiotas que creen en los ovnis La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios Templarios Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí Es que no existen los malos Todo es relativo La mejor forma de explicarlo es decir Que lo que quieren es bueno Pero la forma en que lo consiguen Es mala Es mala ¿Qué es lo que quieren hacer? Conquistar al mundo ¿Qué onda Giovanni? Ah, con razón no sé de dónde tengo el micrófono Bueno, digo Algo me falta aquí Ya, ahora sí ¿Qué onda Giovanni? Sebas crack, pero bueno Sebas Ahí está el DAF de cada día Es que no me pareció aquí que ya había gente Pero bueno Vamos Vamos a apurarnos Porque nos Hoy Vamos a tener nuestro preciado Direct Taxo No sé qué pasó ayer Que dejó de funcionar Estoy en el pueblo Y llovió Chanfle ¿Eh? A la mañana siguiente F No sé qué pasó ayer Con el directo Pero este Dejó de funcionar la cámara Y ya Ahorita ya está jalando bien Encontré una rana grande LOL Uy, ya entro al ánimos Papu Para mí que esto Se va a venir un poco más complicado Continuar Se viene un poco más complicado Amigos Fuyoshis Recuerden compartir el directo Para que más gente pueda llegar Al Direct Taxo Bros Recuerden que las alertas Ya están funcionando Y si alguien da follow Ya aparece Lo estoy tío Lo estoy tío Todos ellos debían ayudar A sus superiores Pero decidieron traicionarlos Lo que no comprendo Es por qué La respuesta es obvia Los templarios Desean el poder Cada uno de sus hombres Reclamaba su ciudad En nombre del temple Para que los templarios Pudiesen gobernar Tierra Santa Y otros lugares Pero su misión Está condenada Al fracaso ¿Por qué? Sus planes Dependen Porque hacen las cosas Con odio Oye, ¿para ti ¿Qué editores harías? ¿Cómo, cómo, qué editor? ¿Y sin él Nunca conseguirán Sus objetos? ¿Para YouTube? ¿Editor de videos? Discord Ja, ja Ya, ya saben Que el Instagram Digan manco Hostias, chaval Ah, no, no sale F Manco 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 Manqueza Talal le estaban hombres Y Tamir los equipaba Se estaban preparando Para algo ¿Para qué? La guerra Y los demás Quienes gobernaban Las ciudades Pensaban hacer Con sus habitantes Lo mismo Que hacía Carnier Ciudadanos Perfectos Soldados Perfectos Un mundo Perfecto Roberto de Sable No debe recuperar El tesoro Mientras él Y sus hermanos Sigan vivos Lo intentarán Debemos acabar Con ellos Justo lo que Has estado haciendo Vamos a acabar Con todos Uno en Se llama Sibran El otro El otro En Damasco Llamado Hubail Ve a ver A los jefes Locales Ellos te darán En Acre Y en Damasco A tus órdenes Hazlo rápido Nuestros éxitos Están poniendo nervioso A Roberto De Sable Sus seguidores Harán todo Lo que puedan Por descubrirte Saben que les gusta Gracias por unirte A esta familia Somos soldados De la manquesa Amigos No me encontrarán Soy una Aguja No paja Toma Esto es para ti En agradecimiento Por lo que has hecho ¿Qué me van a dar? ¿Una cajita feliz? Como cuando te graduas De la primaria Te llevan A McDonald's Ok ¿Otra espada? Espada Level 2 Ok Romper defensa No necesito aprender Yo soy crack No me sabía Ese código Soldados De la manquesa ¿Para dónde es? Vámonos amigos Fuyochis Ah Todo por voltear A ver si habían comentado Algo Ya saben que siempre Los voy a tratar De leer Bros Esta nueva espada Se ve más chida Si me paro Acerca de Adelien ¿No lo mato? No, no lo mato ¿Qué ilógica Tiene este juego? Pero el Nightbot Se pone como loca ¿Qué onda? Mi queridísimo César Bienvenido Al Directaxo Bro Recuerden amigos Compartir el directo Con todos los que Conozcan Para que podamos Crecer un poquito Más Bros Familia de mancos Yeah, yeah La muñeca fea Vámonos Tenemos que ir A Acre Acre Que está bien bonito Ahí en Acre Parece Tepito Pero En los tiempos De las cruzadas Ya no agarra El Yoba ¿Dónde? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Ahora qué le hicieron Al Yoba? Mi querido amigo César Espero que te la pases Muy bien El día de hoy Ya saben Recuerden compartir Para que más gente Pueda llegar A este Su canal El canal De la manques Ambrose Por eso Porque somos bellos Todos Cuidado Kaiser Casi te vas Por el barranco No me puedo matar Aquí Así Me puede matar El agua Pero no No hay límite En el barranco Tepito No sé por qué No te agarro Tío La verdad Ah Pobrecitas Les tiré Sus jarrones No No Qué malo soy Qué villanías Hago yo Miren cómo choco No No trae freno Oye ¿Qué haces Crack No sabes Con quién te metes Ah Creo que sí Lo sabes Mamá Mamá No te escaparás De mí Oye 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 Mi full Conta ¿Por qué no Funciona Bros? Olis carayolis Y hoy pasando Ojo la paliza Ojo Ojin ojote Vamos a Con nuestro carnal El El bro de la ¿Cómo se llama? De aquí el jefe maestro El maestro asesino ¿Hay alguna razón para esta locura? No pensarás hacerlo otra vez Ojo el jarrón ¿Otro jarrón? A ver si vemos a alguien con un jarrón Vamos a ver si vemos a alguien con un jarrón ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Oye ¿Qué pasa hijo? No sé por qué a Yoba no le agarran las Las ¿Cómo se llama? Ah El héroe de Damasco Pasa Quédate un poco Quiero que me cuentes tus aventuras Me temo que no tengo tiempo Ya veo Haciéndote el importante No es eso Sate, sate, sate No, no, claro que no ¿En qué puedo servirte entonces? Almuelín me ha pedido que mate a alguien El Al Sebas le encanta usar el Un objetivo raro en mi opinión Pero Si el sueño Puede que pueda dar al maestro Sus razones tendrá Sin duda ¿Entonces te suena ese nombre? Los últimos días ha estado muy ocupado Organizando a los estudiosos Para que prediquen por las calles ¿Y de qué hablan? De luz y fuego De expiar pecados No son más que tonterías apocalípticas Hablan del sendero Perro.com Perro.com No sé nada No presto atención a la cháchara de esos locos Bastante tengo con mi trabajo Muy bien Me mezclaré entre la gente Y veré qué puedo averiguar ¿Dónde me sugieres que investigue? Al sur de aquí hay una academia Y una torre de guardia Son buenos lugares para empezar Y al este hay un hospital Que te puede interesar Voy ahora mismo ¡Qué diligente! Has cambiado Desde luego Y diría que para mejor Déjenme Estoy publicando algo más ¿Qué pasó muchachos? Zape, zape, zape Kaiser Otra O sea, ¿tú también Yo va? Digo, ¿tú también se vas? Dime, ¿tú también? ¿Sales con eso? Ya te dijo el Yoba, ¿verdad? No muchachos Ustedes están enfermos Citan un doctor Ustedes están enfermos Déjenme Hago la publication Y listones de colores Carnales Vámonos Porque Acá nuestros compas Los asesinos Ya quieren No, es que Es que el Yoba Sale con sus cosas Y ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Creo que Acá Hay unas atalayas Vamos a hacer atalayas En este momento Hay tiempo Hay tiempo Amiguitos Fuyochis ¿Qué onda Emanuel Mix? Gracias bro Por tu follow Bienvenido Gracias Ah, qué bonita Se ven las alertas Bros Que qué bonito Se ve Qué bonito Que qué bonito Bienvenido Denle un saludo A nuestro compa El Emanuel El Mx Bienvenido A ser Un Nuevo soldado De la manquesa Gracias bro No, no, no Pero sí No, no, no Bueno, sí Somos 138 soldados De la manquesa Deja de millar Al Yoba No seas así Salto de fe Esa me va a empezar a decir Soy pobre Y estoy hambriente No, no me vengas a molestar Hija ¿Qué pasó Popu? ¿Qué pasó? Poderosísimo El olor rata Ah no Esos caen gordos Esos mens Paso de liberar Gente hoy Este Onta ¿Por aquí puedo subir? No, no Por acá no puedo subir ¿Qué pasó? Sigue la cámara trabada No es cierto No está trabada Emanuel Mex ¿Qué pasó Emanuel Mex? Ah no Estos están locos No, no, no No me molestes No traigo pan duro Y así se esquiva La policía No lo hagan muchachos No lo hagan Discords Solo hago mi trabajo La cámara sigue trabada No, no está trabada la cámara Yo la estoy viendo ahorita Creo que lo voy a tener que matar Lo siento amiguito Fuyoshi Lo siento crack Me duele mucho Pero Y si sube salto a ir Ajá Ahí puede subir Bro Hola Oye Aquí es este El mercado ¿No? Ah Entonces para allá Gracias Familia de mancos Entonces mueve Te pareces muerto Cállate ¿Quieres que me aloque como tú? No te entiendo No hablo Taka taka F por Yoba No, no le digan F a Yoba ¿Quieres que la haga? No, porque Se me cae el micro El micro El micro Poderosísimo Micro Si No Vamos a hacerle Ahora si que hay amplitud de video Bro Yeah, yeah La muñeca fea Vamos A otra atalaya Porque si no Luego no tengo toda la perspectiva del mapa No me carga ahí Que Que aquí es la misión Y que la canción Ya saben Se pone loco el juego Creo que por aquí no es Ay mamá Ahí me van a querer agarrar Hace un código para que cuando Ponga F Por Yoba Ah, no seas así No, no lo voy a hacer Adiós Vámonos Ok Ya no han usado últimamente los Kaiser Points, amigos Ya no es divertido así, eh También Me gusta pelear Adiós, crack Está muy caro lo divertido Pues por eso tienen que verme Para que Para que Al menos me convenga Sabías que Mientras más veas Más Kaiser Points Vas a tener Ah, esa no te la sabías, eh Esa postura Postura Lo puedo así Lo puedo jugar así Postura No que exageres Oye ¿Por qué no subes un día Batman El Arkham Del psiquiátrico O el último En el canal de YouTube No pegó No pegó el Arkham Pero Miren, no tengo nada Para Para reemplazar a Minecraft Catástrofe Porque Si subí Arkham Está en el canal de YouTube La verdad Creo que hay Dos, tres capítulos Pero no pegó Quítate, loco Vamos a la otra atalaya Pero no toques el agua Altaïr Porque te mueres Es que Altaïr No sabía nadar Es más En esos tiempos No había clases de natación ¿Seis sabían? Por eso Ahí Altaïr Se muere Cuando toca el agua Porque llega Ah Y se muere Se empieza a revolver Se empieza a mover Como trucha Ay, mamá Si, estoy en un videojuego Señor Vamos Si llego, si llego, si llego Se me había ido la luz LOL F por Ryova Ok, ¿dónde está La atalaya? No me digas Que es la que está ahí Si Que feo caso El Mene Es como el Sonic De Sonic ¿Eh? 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 ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo vieron la edición Del video de NovaCraft? Si es que lo vieron Si no, pues ya F ¿Qué tal les pareció El video de NovaCraft? Amigos Fuyochis Para que vean Que sí Los leo, ¿eh? Luego me dicen No me las Lee mi comentario Oye, el sábado Si vamos a hacer El directo de Minecraft ¿El sábado? Si El sábado Es NovaCraft Y el viernes Es el final De Minecraft Catástrofe Pobrecito No le lastimen Yo creo que tengo Que irme para acá Porque no veo No veo Otra Otra zona No veo otra zona A la cual ir Muy potente Yo me pasé Los dos Batman Pero el último Me pesaba 100 GB O sea Eso es mucho Sí Es lo que pesa El Halo 5 Ah, que ya tengo Halo 5 descargado Amiguitos Por aquí Eres hombre muerto No puedes escapar No puedes escapar Adiós Adiós ¿Quién me vio? ¿Quién más me vio? Adiós ¿Qué pasa? No puedes escapar No, mamá Son cuatro No, mamá ¡Esperado! 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 No, no, no Lo voy a ver No, no, no Voy a ver No, no No, no No, no Sí No, no 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 SACRE, tío. ¿Sube Pokémon? Estoy en punto de hacer Full Condor. Este que se atreve a... ¿Quién más quiere, hijos? ¿Quién más quiere? Sube Pokémon, nos jaló 10. Eh, sí, con la cuarentena. Sí se puede jugar Pokémon Go. ¿Te gusta el reggaeton? Porque andas diciendo... ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué rayos dices, Lord? No te voy a dar nada, niña. Eh. ¿Ha perdido el juicio? No, no he perdido el juicio. Porque ni abogado tengo. Adiós, sus cestas. No, vete para allá, niña. No tengo nada. No tengo nada. Ya ni sé ni qué rayos estoy haciendo. Tengo que ir para una atalaya. Es la última que me falta. Eh, a ver. Es que te escuché cantar reggaeton. ¿Qué? Eh. Sube rojo fuego, sube mis subs. Eso será... Eh. Sube rojo fuego, mis subs. Eso deberías hacer tú. Eh. De hecho, hay una serie en plan. Entre Lord Rata y yo de Pokémon. Es un dual lock. Pero... Dale pan duro. Ja, 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 ja. Es un dual lock. Y este... Está en veremos todavía. Lord está aquí. Se los puede confirmar. Ah, cómo llego allá. Pobrecito. Eh, hasta acá la escucho. No. No. Esto va a causar mucho daño. Te lo ruego. Te lo suplico. Solo unas monedas, por favor, no la matan. Quítate. El maldito idiota. Debe de estar mal de la cabeza. Yo tenía Pokémon Rojo Fuego. Eh. Pokémon Rojo Fuego. La primera vez que pasé Pokémon Rojo Fuego. Tenía un conflicto muy fuerte. Porque yo casi no era muy de saber la tabla de tipos. La sabía, pero... Muy leve. Entonces, yo tenía puro volador. Eh. Tenía, este, puro volador. Entonces, en esa parte, todos los Pokémon de... De algunos entrenadores de la liga Pokémon. En la... En el Elite Four. Tenían avalancha. Entonces, me daban una paliza. Tuve que subir, creo que hasta casi nivel 60 para poder ganarles. Después comprendí que era porque traía puro volador. Y yo, pues, F. Pero sí, sí. Yo, de hecho, juego Pokémon Go. Soy bastante alto en ese juego. Si creen que estoy roto en... 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 Nanatsu no Taisai. Dime un tipo y te digo sus debilidades. Digamos que yo soy un... Pokémon... Tipo hierba... Acero. A ver. A ver si sí. Sabes debilidades. Tiene debilidades por dos y por cuatro, eh. Ojo. Ok. Acá no hay nada. Entonces, yo creo que debo de irme para acá. Ahora. Porque... No voy a llegar al trabajo. El metro se tardó mucho y por eso... Tengo mucha prisa. ¡Quítense! ¡No! Es que como aquí todos van caminando. Así normalitos. Claro que creen que no tengo prisa. ¡Ay! Es muy fácil de esquivar esos guardias. Hola, bro. Ya estamos aquí un ratito. ¿Qué onda, mi Morris? Todos te conocen como el vato de los números. ¿Cómo ves, bro? Todos te conocen como el vato de los números. ¡Ya llegué! ¿Qué pasó? ¿Tú ya estabas aquí, Lord? ¿O era Lord del futuro? ¡Hola! ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué? ¡No! ¿Honda una atalaya? Allá hay una atalaya. ¿Qué? ¿Desde cuándo aparecieron ustedes? No. Vamos a salvar a ti! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No, la verdad te motiva a correr! ¡Corre! Sé que te motiva a correr, entonces corre, bro. Quítate, méndigo, loquito. ¡Suscríbete al canal! 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 El tipo de fuego es uno de los más sencillos de encontrar Pero, a ver, quiero ver Si, si, muy crack No A ver, fantasma metal ¿Debilidades? No puede tener tipo... ¿Es inmune al tipo lucha? Porque tiene el tipo fantasma Ah, sube ¿A quién le dices campesino, hijo? Yo no soy campesino Fuego siniestro Psíquico No, no es fuerte el psíquico Agua, tierra, eléctrico ¿Eh? ¿Fantasma metal? No No, 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 no ¿Estás muy mal? Acá hay maestros Pokémon Ahora sí Hacemos atalaya De esta zona Para desbloquear toda la zona Ya de... La alta Y ahora sí Estamos en alta Como que muy mal Sí, sí estás mal Entonces Miren, aquí hay... Aquí hay robo Ah, no Interrogatorio Uy, tengo que... Sonarme a alguien Ah, no Ah, ok, ok, ok Ahora sí, ya Estamos libres de toda culpa Dorime, amigos Falsa sabiduría Creada por malvados Que solo quieren dominar Vuestras mentes Si escondemos esos textos Podrían descubrirlos Pero si los quemamos Sus mentiras Ya no harán más daño Cubair ve las cosas Como realmente son Ve el veneno Que emponzoña mentes Y corazones Y lucha por erradicarlo Coge todos los textos Te cuento un chiste A ver, cuéntanos un chiste, Yoba Y traedlos aquí Cuéntanos un chiste, carnal Tenemos que destruirlos Tengo que seguirlo Hasta un punto En el que yo pueda Sonármelo Para hacerlo hablar Pero por... Listo Yo no estoy molestando A nadie, crack Entonces nos vamos así Modo Dorime Ameno No tengo monedas hija Vete para allá No me estás molestando Este juego no me da monedas Por favor Tiene que irse a una zona En la que Son dos y la misma Con la misma voz Wow Un día tenía un hijo ciego Pero... Eh Luce Casimiro A ver Como son castrosas Estas morras Unas monedas Solo pido Unas monedas Resistencias Tengo que agarrarlo En una zona Muy en específico Acero eléctrico Es débil Al tipo lucha Al tipo fuego Y es por cuatro Al tipo tierra El tipo tierra Destroza Al acero eléctrico De hecho Magnemite Nada más era débil Al... En la primera generación Nada más era débil Al tipo Tierra Pero cuando llegó La segunda generación Y... Así en adelante Eh... ¿Por qué me voy para acá? No Yo no me quiero ir para allá ¿Para dónde va? Me voy a dormir ¿Por qué te vas a ir a dormir, Yoba? ¿Dónde me puedo llevar a este carnal? ¿Por qué debo de apartarlo a una zona? Donde nadie lo vea Y... Vea cómo me lo sueno Por eso mismo ¿Va a regresar? Uy, entonces me perdí la zona Donde se ponía... Me lo... Me lo sonaba, eh Ojo que no vi bien Dónde... Dónde tenía que ponerme Tengo mucho sueño Y eso que no trabajas, bro ¿Qué es lo que quieres? Contigo nada, amigo La primera generación Rojo juego Amarillo azul Procesión de los píos ¿Qué dice? ¿Puedes darme algo? ¿No te escuchas? Estoy enferma Y a puras monedas ¿Has venido a verme? ¿Has venido a verme? No, por favor No te vayas Unas monedas, por favor Unas monedas Quítate Creo que aquí me lo voy a poder sonar Soy pobre Y estoy enferma Y hambrienta Enferma Y hambrienta Podrías darme unas monedas ¿Qué tal si te das la vuelta y te marchas? Te llamaron ante la atención ¿Ah, sí? Eso lo vas a dar Muy calma Yo en su lugar Pediría ayuda ¿Qué tal si te das la vuelta y te marchas? ¡Qué malo! Uy, ese me puso loco, ¿eh? ¡Ay! Es el que le va a見as. No vas a me abrir. Y luego te regardsis. ¡Has visto! Es un posible de libre. ¡Has visto! Aquen프as. No. Qué fácil. Qué fácil. La declaración es la clave del éxito. Gracias por decirme que no me preparé. Voy a hablar con el otro bro. Es que donde sea que me haya puesto Me van a agarrar bien chido, eh. O sea, donde sea que lo trate de acorralar. Pero... ¿Qué es lo que se ha hecho? No hay que ir, amigo mío. Eres un hombre muy importante. Es igual que yo. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masjad. ¿Podrías tú terminar mi misión? Y a cambio te daré información. Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Hubair. Pero date prisa, amigo. ¡Si la opulencia el que busca de haber ya no O sea, tu destino la opulencia la opulencia. Esto es su 好idad. ¡Apártate de mi camino! ¡Apártate de mi camino! ¡V ширme archos! molesta verman, Fedor, vencer ojo. ¡Tenantame asimai! ¡V生 adding a bolo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven pa' acá! Ok, déjenme quito el... ¡Qué horror! Ya no contestaron mi mensaje. A ver, ¿cuál? Bicho, fantasma y hielo. No existen tres tipos, men. De una vez lo digo, no existen tres tipos. No hay de tres tipos, bro. ¡No lo hay! ¡No hay! ¡No existe! Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masjaf. ¿Podrías tú terminar mi misión? Y a cambio te daré información. Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Jubair. Pero date prisa, amigo. No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? ¡No, no, 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 no! ¡Laitán está en todas las partes! ¡Vijina! La verdad es que no, madre. ¡Cuidado! Los odio, menigos. Loquitos estos. ¡Uy! Este es uno. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Se ha molestado ahora! ¡Chin! ¡Vámonos! 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 ¡Son tan... ¡Híjole! Este está más pelado. Comprendió que por fin había descubierto la verdad y que debía difundirla. Ah, ya sé, ya sé, ya sé cómo matamos. Y así como descubrí el camino, lo hice yo. Y ahora, yo os lo muestro a vosotros. Aunque nuestros padres vivían en la oscuridad, y antes de ellos sus madres, no tenemos por qué hacer lo mismo. Es necesario empezar de nuevo. ¡No puede ser! ¿Por qué no se hizo el... ¡Ay! Cá la... Ya, deja de ser de cazuros auténticos. ¡Ah! ya llevaba tres ¡No! Un mal mal mal... México y su ejército de infiales vienen hacia el sur dejando un rastro de atrocidades Salaharín cambala a su encuentro para vengar en su respaldo de barbaridades Los pueblos de la guerra consumen el país y miles al cuento cuando lo haces recurso ¡No es que una tragedia! ¡A Dios os digo que es un honor morir sin mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro compa? ¡Falta ir amigo mío! ¡Eres un...! ¡Ay amigos! Estamos a unos minutos. Díganme a qué juego vamos a querer irnos terminando el Direct Tax Zone para hacer la raid. Ya saben. Haremos la raid para apoyar a alguien que le haga falta un poquito de people. Tal vez no sea mucha, pero le ayudaremos. Kaiser, si un Punka Punka Pun o un Trebonant usa ataque Bon le otorga al tipo fantasma si es Poca Bon y el tipo Blanca si es Trebonant. ¡Eh! Cuphead, mujer cámara. Un hombre muy buscado. Igual que yo. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masjab. ¿Podrías continuar misión? Y a cambio te daré información. Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Jubair. Pero date prisa amigo. ¡Unas monedas! ¡Pero hemos sido unas monedas! ¡Quítate! Por favor, puede hacerme algo. 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 O sea, entiendo, pero... No manches, tú me... Me pones de malas. La morrilla me pone de malas, la neta. Y más estos méndigos. ¿Qué? 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 ¡Unas monedas! ¡Unas monedas! Me pondré loco aquí. Tienen que emitirles apagas automáticamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién ha hecho eso? No me interesa. ¿Fui yo qué? ¿Algún problema? ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el responsable? Menos mal que has aparecido. No me esperaba salvar a alguien. ¿Dónde está el responsable? Me pregunto qué ha pasado. Vamos a hacer la raid, amiguitos, Fuyochis. Vamos a hacer la raid de una vez. Cuphead y que sea morra. ¿Hay pocos en Cuphead, eh? Ojo. Ojo que hay poquitos en Cuphead, eh. Hay una morra pero tiene 10 espectadores. Está bien chistosa. En Cuphead no hay morra. A ver, ¿otro juego? ¿Por qué no subes algo de terror? Porque soy muy miedoso. Ok. Ok, déjenme ver Estoy viendo, estoy viendo ¿Por qué no quieren vatos? Bueno, yo sé que Por algo, ¿no? Pero créanme que a nosotros como hombres Nos Hazle la noche a la morra Pero tiene más de 500 followers Y tiene 10 personas No lo necesita Por el momento A ver, a ver, a ver, a ver Sate, sate, sate Méndigo, me timo Me timo, ese men Ese men me timo, bien chido Estoy viendo, estoy viendo, ¿eh? No se me desesperen No sé por qué siempre me piden morras Créanme que a nosotros como men A veces nos hace más Solo quería Pero sería divertido verte asustado Para eso están los videos De Resident Evil Ahí me pueden ver asustado Ah, pues no, mens Dale a un vato en Seven Deadly Sins Bato 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 Quiero escuchar lo que está diciendo A ver, no sé qué está hablando Porque no tiene cámara No está diciendo nada interesante Espérame, espérame En Nanatsu no hay nadie, por cierto Oye, ¿en qué lugar ocurre ese juego? Estamos en la zona de Israel Ahí por este, igual un poco de Jerusalén Ahí en esas zonas En la época de las cruzadas Es el Assassin's Creed 1 Básicamente Ok Chale, este men tiene cero Ah, pero acaba de empezar Va empezando Y se está muriendo de sueño No, 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 no No Espérenme Soy el mejor jugador del mundo ¿Estás donde le dices? ¿Mande? Ándale Canal, me voy Emergencia ¿Qué? Luego te cuento Un chalas A ver Haremos raid Pero Pues a este men Sí Va en la misma zona que yo Entonces Ya te cuento Vale Pues bueno Mis queridos amigos Foyuchis Muchas gracias por haberse pasado Al directo de hoy Vamos a mencionar A cada uno de los Que estuvieron en este directo Principalmente A Jova Que es Jova Gaming A Sebas A nuestro queridísimo Lord Rata Estuvo también Nuestro buen César Y muchas gracias A Emanuel Mex Que estuvo un ratico Y al Morris Que se la pasaron aquí Para darle Entonces Vamos a darle raid Y nos vemos En la próxima mañana Toca Cuphead Nos vemos mañana Sale Traté de rendir Y me ganabas más Y me levanté A como de lugar Y llegué hasta el final Sabes que por ti Pude continuar Puedes ir a donde Lo dejes tú Seguiremos Juntos Siempre tú y yo